El estado de Quintana Roo es uno de los destinos favoritos para recibir el 2022 y los centros nocturnos son elegidos por muchos turistas para ello, por lo que se preparan para el alza de quienes eligen salir a divertirse en las fiestas de fin de año, pues al menos se registraría un 15% de incremento para ese día. El director de Relaciones Públicas, Sebastián Robles, lo dio a conocer, así como también mencionó que el corazón de la zona hotelera de Cancún recibirá lleno el Año Nuevo. Comentó que con el semáforo epidemiológico en color verde se les permite mantener el aforo máximo, sin embargo, han implementado una serie de medidas para el cuidado contra el COVID-19. Cabe recordar que los centros nocturnos tuvieron que mantener cerrados desde el año pasado, al ser un lugar donde más contagios de coronavirus se pudieran dar. Sin embargo, poco a poco ya están operando, aunque aún no recuperan el turismo que antes los visitaba. Para Notivision, Evelyn Cano.